¿Por qué? ¿Qué le digan al pueblo? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no tienen tantos días sin agua desde que perdieron? Esa gente jamás ha vuelto a darme un placer de agua. No tienen al garete, como dicen. Ni mandan un camión siquiera a darle agua al pueblo. Yo no me explico cómo es que esta gente... Eso lo vamos a tener pendiente por los retos de vida. Eso que Martín está haciendo. ¿Y cuántos días tienen sin agua ahora? Ahora mismo tenemos 16 días sin agua. Aparte de los demás días que lo que ha estado tirando es un chorrito de agua. Es decir, dura 10 minutos cayendo una cortita de agua de nada y luego se ve el agua. Y cuando vienen a hacer a una de las tardes ya la cierran otra vez. Y jamás en la vida le dan un chiste de agua. ¿Cómo se están haciendo entonces? Yo comprando y buscando. Las cisternas están todas secas. Aquí yo les puedo enseñar. Ahí tenemos una cisterna. Está seca porque nos la han dado el agua en todo el barrio. Ahí tenemos otra y también está seca. Ahí en ese otro edificio. Esas dos cisternas están basitas. Y allá donde Juan Castillo, ayer compraron un camión porque ellos le dan agua a la gente también. Allá donde está la misericordia. Mira, ayer fue la hora que me dieron un chiste de agua. A tres vecinos tuve yo que darle un chiste porque no había. Yo sé ese dinero para poderle dar agua a los demás. Y uno paga sus servicios para que le compran con uno. Porque no es justo de que ellos hagan esto. Porque es que uno ya está harto y cansado de esto. Porque si uno no paga el servicio, está bien, no lo cooperan a uno. Pero uno paga. Ellos cobran todos los días. ¿Qué tiempo tienen ahora? Aquí duramos cuatro días sin agua. Y ayer mandaron un chingo. Un chingo. Reparí a cuatro vecinos. Le saqué una manguera para dar ya botellones a cada uno. Ya ahí se fue. Fue a un cualito. Porque no dura ni un cuarto de hora. ¿Qué ya no necesitan con amor? Por lo menos que se acuerden de que uno paga el servicio. Que le compran a uno. Un camión de agua comprando agua. Y me levanté a las tres de la mañana a ver si llegaba el agua. Y ni así de una vez se fue. Estarán echándose uno. Esto no es posible. Que hagan algo porque entonces no vamos a entrar a la calle. ¿Y cuántos días duran sin agua? Aquí tengamos más de cuatro meses que no viene agua. Mira así mismo. Y uno buscando agua en cintena y comprando el agua. Las barricas se las venden a unas quinientos y pico de pesos. Y entonces las facturas de los recibos llegan. Dije que no voy a pagar nada de agua hasta que no llegue el agua. ¿Qué llamado usted le hace para moca? Bueno, el llamado que yo le hago es que tenga conciencia. Y que sin agua no podemos vivir. Mejor que no haya luz y mejor que haga agua. Para limpiar, para hacer todo esto. Aquí no hay agua. ¿Pero cuándo no hay agua? Pero casi tienen dos semanas que no hay agua. Pero ahí abajo no se te bucay. Aquí no hay agua. Ya tú sabes.